Gracias, presidenta. Es la segunda vez que preguntamos a la vicepresidenta por cuestiones fundamentales para las mujeres, como son nuestros derechos sexuales y reproductivos o qué es lo que piensan hacer para combatir las violencias sexuales. Y es la segunda vez que la vicepresidenta tiene cosas más importantes que hacer. De verdad, que una se pregunta para qué está la cartera de igualdad, además de para pasarle por la pisonadora encima a Dolores Monserrat, como si esto tuviera algún mérito. Lo vuelvo a decir. Quizás las feministas no estamos tan de enhorabuena si nuestros derechos y ciudadanía no son asunto a efectos legislativos de la vicepresidenta del Gobierno. Dicho esto, me dirijo, claro, a la ministra de Justicia. ¿Cuándo piensa traer el Gobierno... Señorías, le ruego silencio, por favor. Continúe. ¿Cuándo piensa traer el Gobierno como proyecto de ley nuestra propuesta de ley para la protección integral de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, tal y como acordamos en el acuerdo de Gobierno? Muchas gracias. Señora ministra, adelante. Sí, gracias, señora presidenta. Señora Fernández, pues mire, el Gobierno está trabajando en ello. Estamos esperando el informe de la Comisión General de Codificación, que fue requerido, para poder presentar el proyecto de los delitos contra la libertad sexual. Muchas gracias. Señora Fernández Castañón. Bien, formulo la pregunta porque pasa el tiempo, se suceden las manifestaciones en la calle, gritamos, escucha, hermana, que está tú, manada, pero las mujeres sufren violencias sexuales y no tienen ninguna respuesta por parte de las instituciones. Hace más de un año esta Cámara se vanagloriaba con un pacto de Estado a nuestro juicio insuficiente para combatir las violencias machistas y una de sus manifestaciones más continuada, en torno a la que más movilización existe, sigue pareciendo algo inexistente para el Gobierno. No es de sentido común en 2018 que la violación de una mujer es violencia machista. No es de sentido común que debe juzgar el caso un tribunal con formación de género. No es de sentido común que una mujer debe tener al alcance recursos, asistencia, tanto si quien la agrede es su pareja como un familiar, como un compañero de trabajo, como un conocido o como un desconocido. Mire, señora ministra, entiendo que aquí vamos a hablar de algo más que de las necesarias reformas del Código Penal para blindar que solo sí es sí, que, por cierto, fue una propuesta que dijo la propia vicepresidenta la misma semana que nosotras presentamos la ley. Blindar esto, entendemos que es algo que ya está, aunque ahora mismo la Comisión de Codificación le esté generando debate y se haya ampliado el plazo hasta diciembre, como usted ha dicho. Pero esta es una ley en la que presentamos que da la vuelta al paradigma del consentimiento para plantear un mutuo acuerdo para traducir nuestros derechos, no tanto en agresiones, sino en torno a nuestra libertad. Todo aquello que atenta contra nuestra libertad es una agresión. Y esta es una ley que no sería posible sin un 8 de marzo histórico, sin nuestras abuelas, madres y hermanas. Así que, señora ministra, déjame... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!